Ana, te quiero mostrar a ti y a los televidentes, primero, el reloj que da y que marca la cuenta regresiva para el inicio del mundial, por supuesto, es un ambiente soñado para cualquier fanático del mundo, para cualquier fanático del mundo, que se viene a vivir estos cánticos, muchas arengas, sobre todo, de los latinoamericanos, por parte de los locales, un poco más escépticos, son pocas las banderas, de Rusia, pocas las banderas, de Rusia, pocas las banderas, de Rusia, pocas las banderas.